Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz La información más reciente del día En una sola plataforma Noticias en la mañana Información verá La información más reciente del día Una producción de Radio Darío Calidad que se escucha Amigas y amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les acompañamos a través de noticias En la mañana Nuestra primera edición informativa A esta hora en nuestra página en Facebook Radio Darío 89.3 Llegamos a jueves 5 de septiembre del año 2019 Les acompaña Francisco Torres Tapia Les invito a como siempre a compartir Nuestra transmisión en vivo Recuerda que de esta forma Nuestro alcance y nuestras noticias Llegan a más personas Iniciamos porque esta mañana Familiares y abogados defensores Defensores de el preso político Jaime Enrique Navarrete Denunciaron torturas Ante la Comisión Permanente De Derechos Humanos Las presuntas torturas Están siendo proporcionadas En el Sistema Penitenciario Nacional En Tipitapa Darío Noticias Sobre todo la salud de mi hijo Que está en malas condiciones Él no puede respirar Como ustedes saben Él tiene dos lesiones En el cerebro de chiquito Partido su cráneo de un accidente Y ahora todas las Los groserías de patadas Que le dieron los cuatro policías Mi hijo está más afectado Su nariz está completamente quebrada Esta parte de aquí La tiene pegada a la frente Completamente Su nariz está a un lado Y esta parte de enfrente no la tiene No puede respirar No puede comer Y no le dan medicina Ayer nosotros fuimos convocados Para juicio oral y público Del joven Jaime Navarrete Era evidente el estado de salud de él No podía respirar Estuvimos alrededor de dos horas y media Casi las tres horas Y él respiraba con dificultad con la boca Antes de iniciar mis alegatos de apertura Yo exigí el derecho a la salud Que lo revisaran Le expresé por cuarta vez al judicial Que todos los documentos Solicitando que lo revise un médico Están en documentos Que están todos soportados Pero en la práctica es muy diferente Los jueces están Dando oficios Para que un médico especialista Y un forense los revise Pero el sistema penitenciario Ni la dirección de auxilio judicial Hicieron caso omiso También nuestro código penal Penaliza la tortura En este sentido Nosotros queremos llamar a la reflexión Y exigir a los funcionarios Del sistema penitenciario Que traten de manera humana Al ciudadano Jaime Antonio Navarrete Jaime Enrique Navarrete También queremos hacerles un señalamiento Por si no lo saben La obediencia debida No los exime de responsabilidad Queremos hacer el señalamiento Que el funcionario Que está infringiendo Este tipo de acciones abusivas Al señor Jaime Nosotros le aseguramos Que tendrá consecuencias Darío Noticias Si usted nos sintoniza a esta hora Veíamos la denuncia Que hacían familiares Y abogados defensores Del reo político Jaime Enrique Navarrete Ante la Comisión Permanente De Derechos Humanos Ante las torturas Que este está sufriendo Dentro del sistema penitenciario Nacional En otro orden de noticias María Guadalupe Ruiz Es la única mujer Entre al menos 120 presos políticos Que aún permanecen En los centros penitenciarios De Nicaragua Es por ello Que un grupo de mujeres Y ex prisioneras políticas De toda Nicaragua Lanzaron una campaña Exigiendo su libertad Darío Noticias Exigimos su libertad inmediata Al igual que el cese al asedio El cese a la represión Y a las capturas ilegales Y arbitrarias Necesitamos una Nicaragua Donde todos y cada uno De los nicaragüenses Tengamos los mismos derechos ciudadanos Empresa política Exijo la liberación De María Guadalupe Ruiz Es la única mujer Que en estos momentos Está encarcelada A manos de terrenos Exigimos la liberación De todos los presos políticos Alzo mi voz Especialmente Por la secuestrada María Ruiz Por ese régimen Ortega Murillo Y sus allegados Y exijo la liberación De María Guadalupe Ruiz Briceño Que se encuentra secuestrada Desde el 13 de julio Del año 2019 Viva Nicaragua Libre Ella es María Ruiz Briceño Una estudiante Y activista social No es una delincuente Actualmente es la única mujer Presa ilegalmente Por el régimen Ortega Murillo Exigimos su inmediata liberación Exigimos la libertad De todos los presos políticos Y exijo la liberación De María Ruiz Presa política Actual y única Del régimen Ortega Murillo Darío Noticias Hace algunos minutos Finalizó la rueda de prensa Que ofreció La articulación De movimientos sociales En Nicaragua En donde pone su punto Ante la coyuntura nacional De este país Darío Noticias Elecciones simultáneas En todos los niveles Del país Generales Legislativas Regionales Y municipales Casilla nueva Para la opción electoral Que conforme La gran coalición opositora Establecer sistema De dos vueltas electorales Contando con el 50 más 1 Para poder optar A la presidencia Eliminando de esta manera La columna vertebral Del pacto Entre Ortega y Alemania De hecho Derecho a la representación De candidaturas Independientes O suscripción popular Al menos En el nivel municipal Porque todas Y todos los nicaragüenses Tenemos derecho A elegir Y ser elegidos Eliminar La diputación Regalada Al presidente Saliente Con la cual Obtiene inmunidad Parlamentaria Ante cualquier Acusación penal Aplicar como sanción A quienes hayan cometido Fraudes electorales La inhabilitación Vitalicia Para presentarse En comisión Eliminación De la sanción Al llamado Transfugismo Las diputaciones Deben ser fieles Al mandato Del pueblo Y no esclavas De los caudillos Dueños de los partidos Votos con igual valor En cualquier lugar Del país Garantizando las representaciones De mayoría Y minoría En la asamblea nacional Y velando Por una distribución Equitativa De la representación Política Reestructuración Descentralización Y despartidización De toda la estructura Electoral Desde el consejo Supremo electoral Consejos departamentales Municipales Junta a receptora De votos Que sus integrantes No respondan A partidos políticos Y sean electos De forma aleatoria Entre la ciudadanía Darío Noticias Gracias por continuar Informándose A esta hora Con nosotros A través de Radio Darío Ayer miércoles Fue declarado culpable El reo político Álvaro Mayorquín Informó En este caso El doctor Julio Montenegro Siempre O bajo la nueva modalidad De acusar A los reos políticos Por robo En este caso Delitos comunes Por robo Con intimidación O robo Agravado Que es la nueva modalidad Por la que está operando La policía Una vez Que recaptura A los ex prisioneros Políticos Darío Noticias Hubo una intervención Que hizo el suscripto Hubo un cuestionamiento De todas y cada una De las afirmaciones Del ministerio público Y sin embargo El juez Ni siquiera se tomó Un tiempo Para evaluar Las últimas palabras Que dio en este caso A Álvaro Martín En relación Pues a las situaciones Que habían acontecido Y como él estaba siendo Criminalizado Porque lo que había hecho Era resguardar Lo que eran los tranques Que había en el mercado oriental Para evitar Que se metieran A saquearlos Y a quemarlos Eso lo dijo De Dios a vos ayer Y eso no fue estimado Por el juez Inmediatamente De que terminamos Los alegatos Dijo él Voy a pronunciar Mi fallo Y por supuesto Era de esperarse De responsabilidad Eso es Lastimoso Tenemos muchos casos De ese tipo Donde se les está acusando Por robo Con intimidación No sabemos De donde aparecen Los testigos Lo cierto Es que es una situación Bastante gravosa Y está pasando Pues últimamente Con el caso De unicien En la ciudad De Jugal Hubo un debate De pena Nosotros nos Opusimos A pronunciarnos Directamente Sobre el debate De pena Dijimos De que estábamos En desacuerdo Con el fallo De la autoridad Judicial Y que para que No se expresara Después De que nosotros Hayamos dejado Inapensión Pues pedíamos La pena mínima Pero que no obstante Nuestro punto Autoral y principal Es el cuestionar Ese fallo De responsabilidad Puesto que Los píricos Testigos Que concurrieron En este juicio Para condenar A una persona No constituye Prego Ya fue condenado Ya fue Estimado Responsable Ayer Se debatió La pena Y lo que queda Es de que La autoridad Judicial Notifique Cuál es la pena Que ha impuesto Por el delito De robo Agravado Darío Noticias El video Que aparece A continuación En pantalla Es parte De las actividades Que estarán Desarrollando Durante todo El mes de septiembre El mes de la patria Distintos movimientos Sociales En nuestro país Darío Noticias Imágenes De integrantes O de activistas De Nicaragua Repartiendo banderas Azul y blanco A conductores De vehículos Particulares También A conductores De motocicletas Y de igual forma Taxistas Esto ocurrió Ayer en Managua Pero también Se han registrado Este tipo De hechos También En la ciudad De Estelí Repartir banderas A personas Que circulan Por las vías Públicas Para que este Próximo 7 y 8 De septiembre Undiese tu bandera Azul y blanco Ese es el llamado Que hacen En este caso Movimientos sociales Como la unidad Nacional Azul y blanco Esto es Una de tantas Actividades Que se estarán Desarrollando Durante el mes De septiembre La más grande De acuerdo al calendario Que dieron a conocer En días recientes El lunes Para ser preciso Es una marcha Que se estará Llevando a cabo El próximo sábado 21 de septiembre Aunque no han indicado El punto de salida De esta manifestación Pero ese parte De ese grupo De actividades Que estarán Desarrollando Durante el mes De septiembre La invitación Estala Como lo pueden ver En pantalla En este caso Recibir una bandera De Nicaragua La bandera Azul y blanco Y ondearla En las fechas En las que ellos Han invitado En este caso El 7 Y el 8 De septiembre Aunque la misma Actividad Se mantendrá Del 7 Hasta el 15 De septiembre Este tipo De actividades Como lo he dicho Se ha registrado En Managua Esteli Y de igual forma En los próximos días En otras ciudades Del país Cambiamos de información Ahora porque De acuerdo al Ex embajador De Nicaragua Mauricio Díaz Sobre el actuar O las declaraciones Que ha ofrecido El general Del ejército En los últimos días Durante la celebración De el 40 aniversario De fundación De la institución Castrense Lo que evidencia Únicamente Es que el ejército Está altamente Partidarizado Y al servicio De una familia Que es en este caso Los Ortega Muri Aquí ha habido Una desnaturalización Del rol De nuestras Fuerzas Armadas Desgraciadamente Porque Pareciera que Están al servicio No ya De la nación No de la soberanía Nacional Sino que Al servicio De un partido Y peor aún De una familia Este es un ejército Altamente partidarizado Personalizado Una lealtad tremenda Al jefe Del presidente De la república Yo no soy juez Para determinar Quien fue culpable Y quien no lo fue Esos son hechos Que un día En el futuro Van a ser debidamente Investigados En este momento No hay ninguna posibilidad Más que los informes Como repito Contundentes Del grupo Interdisciplinario De expertos independientes Y de otras organizaciones Internacionales Que documentaron Los hechos De violencia Que se dieron En Nicaragua Obviamente El ejército Es leal Al presidente De la república El presidente Es el jefe supremo De las fuerzas armadas Hay una obediencia A ese presidente Lo que no se debe Admitir Es aquel principio De la obediencia De vida Cuando se trata De asesinar Matar Reprimir También hay Conciencia Y debería existir La conciencia Para rechazar O negarse A actuar En contra De los intereses Supremos De la patria Darío Noticias Ahora Compartimos con ustedes Un breve resumen Sobre Las declaraciones El director De Radio Darío Ayer en el programa Esta noche Del periodista Carlos Fernando Chamorro Darío Noticias Es decir Cuando regresas A Nicaragua Con Jaime Arellano No te estás Acogiendo A lo que el gobierno Llama Su plan de retorno ¿Cuál es tu valoración? ¿Tu decisión Es permanecer De manera definitiva En Nicaragua? ¿Bajo qué condiciones? No, mira El gobierno No ofrece Ningún tipo De garantías Y además De tener Un país Incierto Tenemos Un país Donde vos Puedes ver El despliegue De policías Y antimotines Por los diferentes Lugares Es más Nosotros caminamos Y básicamente Por donde estamos Hay siempre Unidades de policías En las afueras Y no existe Ningún protocolo De seguridad Regresar a Nicaragua Implicaba Desafiar El estatus quo Y arriesgarnos Básicamente Uno A caer en la cárcel Ser asediado Ser hostigado Igual pues El tema De las muertes Selectivas Está ahí Nicaragua Es un país inviable Básicamente En una enorme crisis Enfrentado Y por lo tanto No existe Garantía De poder Ejercer Un periodismo Libre Independiente En el que te pueda Permitir Digamos Sin peligros De perder tu vida Caer en la cárcel O ser asediado Darío Noticias Hasta aquí Esta edición De Noticias En la mañana Ha sido un placer Haber estado con ustedes Se los invito A mantenerse informados En el transcurso Del día A través de nuestro Micronoticieros Y nos encontraremos También en punto De las seis de la tarde En nuestra edición Estelar De Noticias Alay La información Más reciente Del día En una sola Plataforma Noticias En la mañana Información Veraz y Objetiva De Nicaragua Para el mundo Una producción De Radio Darío Calidad Que se escucha De Noticias Alay De Noticias Alay De Noticias Alay De Noticias Alay